Y nos trasladamos hasta la Plaza Uruguaya, ahí está la compañera Emilce Aponte, porque bueno, hay un sector de los campesinos que ya se encuentra ahí, aparentemente también están los nativos, los indígenas. ¿Cuál es el reclamo, Emi Bendía? ¿Qué tal Patricia? Buenos días, saludos cordiales a la audiencia. Estamos aquí en las inmediaciones del Hijo de Yale y México, frente al ferrocarril, al costadito de la Plaza Uruguaya, que sigue cerrado ahora. Que por cierto, Jorge Galeano, ustedes son parte de esta Coordinadora Nacional Intersectorial, que si bien también hoy se moviliza, no están haciéndolo de forma directa con la movilización campesina, que hace 28 años, hoy nuevamente vuelve hacia la capital. Pero coinciden en algunas reivindicaciones, Buendía. Así mismo, les saludo a la audiencia, a Orengoro, ya poco movilización en un contexto de hambruna hoy en el estame, de expulsión y de desplazamiento forzado hoy desarrollada en el estame, ante el abandono del gobierno. Porque en la ceja, éramos directamente nuestras reivindicaciones, que tenía que entender el contexto. Hoy en el estame, que tenía expulsión masiva de campesinos e indígenas. Ahora, esta movilización, la primera tarea, miércoles a las 10 de la mañana, ahora, con reunión con la presidenta de la Comisión del Frente Parlamentario contra el Hambre. ¿Cuántas familias y cuánto estamos hablando? Pepe O'Rengoro entrega, pama al Ministerio de Agricultura, todo el listado, hubiéndole el gobierno. ¿Qué hubo, pues? ¿Nahora? Veinte mil, veinte mil, o'Rengoro entrega, ya todo limpiado, todo, ya, 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 depurado. ¿Veinte mil qué? Veinte mil familias. Entonces, ahora presentamos la ley de seguro agrícola Porque hay una situación de previsibilidad de la ley de la agricultura familiar campesina En un evento climático fuerte o sin alimento a nuestro pueblo ¿La ley de seguro agrícola? La ley de seguro agrícola, ahora presentamos la ley de seguro agrícola No, PEA para cobertura de seguro agrícola para cubrir los costos de 269 mil familias dedicadas a la agricultura familiar campesina Seguro agrícola y también transferencia monetaria para alimentación Ese es otro ámbito más urgente, estamos hablando de corto, mediano y largo plazo A de ir a presentar a PBT, urgimiento al Senado para investigar la recuperación de las tierras malas vidas Basado en la investigación de verdad y justicia que ya tiene media sanción de diputado A de ir a presentar a la ley de derogación Hoy más, hoy presentado la ley de derogación de la Riera Zavala Que ya está presentado en el Congreso y que se encuentra en las comisiones ¡Gracias! ¡Gracias!